¡No es presa rescatar a más personas! ¡No es presa rescatar a más personas! ¡A esa fomento vaya a tormento! ¡A esa fomento vaya a tormento! Bueno, estamos con los compañeros de BACOC que están prestando la puerta del Ministerio de Fomento. Ellos están en un servicio esencial para nuestro país, que es el servicio de salvamento de personas, extinción de incendios con medios aéreos y marítimos, que es un servicio esencial para nuestro país. Bueno, pues la empresa concesionaria BACOC quiere hacer una rebaja salarial de hasta el 30%. Esas personas que se juegan la vida para salvarla de otros no pueden estar con esta frustración, este estado de nervios que tenemos por culpa de empresas privadas que quieren sacar su beneficio empresarial de las espaldas de los trabajadores. Unilateralmente nos quieren aplicar una rebaja entre el 30 y el 30%. Lo que queremos es que separe esta modificación de los trabajadores del continente de trabajo y que se medie para que nos ayudemos a negociar. ¡BACOC de España! ¡No se engaña! Y poner como por ejemplo ayer los compañeros de Coruña realizaron un rescate a 150 kilómetros de la costa gallega con aviso de ciclogénesis, con olas de 7 metros, vientos de 100 kilómetros por hora y 5 tripulantes franceses de un velero fueron rescatados. Estamos hablando de salvar vidas de derecho internacional y de derechos humanos. Es inaceptable que nuestro país se juegue a privatizar y hacer de un negocio algo que es un derecho fundamental. No podemos permitir que el Ministerio de Fomento haga concesiones a empresas privadas en base a precariedad del trabajo de la gente que nos cuida. Si se quieren defender los servicios públicos hay que defender en primer lugar las condiciones laborales de la gente que los presta. Y esta gente es el orgullo de nuestro país y lo que hace falta es aquellos que dicen que quieren defender nuestro país lo que tienen que hacer es ponerse al lado de la gente trabajadora que es quien hace que este país funcione todos los días como lo hacen ellos y ellas. ¡Ministro! ¡Ministro! ¡Arreglas de Cristo!